¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi sigue demostrando en cada partido que es el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol. El astro argentino fue el mejor de su equipo hoy, anotando el único tanto en la victoria del PSG ante el Estrasburgo, que dio el título de Liga al Paris Saint Germain. Y batiendo el antiguo récord de Cristiano Ronaldo como el jugador que más goles ha marcado las 5 mejores ligas europeas con 496 goles. Y esto no es todo, el crack argentino es el máximo favorito para llevar mañana el galardón al mejor jugador de la Ligue 1 de esta temporada con sus 16 goles y 15 asistencias. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que tras ganar matemáticamente la Liga con el Paris Saint Germain, Messi no quiso celebrar el título con sus compañeros y cogió su avión privado dirección Barcelona confirmando el bombazo de la noche en Francia. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.